Preferidos, y hablando de preferidos, hoy tenemos una actuación de alguien a quien tenemos muchísimo cariño y estamos deseando recibir en fama. Rosa, ¿está con nosotros? Hola. Bienvenida, Rosa. Bueno, muchas gracias. Bueno, bienvenida. Encantada de estar aquí, es la primera vez que vengo y estoy emocionadísima de estar aquí. ¿Has visto cómo te han recibido los chavales? Bueno, bueno, y además los veo, los veo y me encanta cómo se esfuerzan ahí. Ya verás el acompañamiento que te han preparado, pero yo quiero hablar ahora de este disco que ha sacado en solo un año. Después del último ya tiene nuevo disco en el mercado, nuevo look, nuevo registro. José Luis Perales ha sido quien ha escrito las canciones de este disco que es propiedad de nadie. Cuéntame algo. Pues nada, como intérprete estoy sumergida en un momento dulce, dulce, dulce de mi carrera. Por fin he encontrado el camino, aunque sea raro decirlo, ¿no? Porque, pero por fin he encontrado el camino que quiero y claro está que seguiré buscando sonido. Pero José Luis Perales me ha regalado una joyita que espero que vaya muy bien para poder cruzar el charco. Sí señora, sí señora. Yo espero que sea de más antes de Navidad, seguro que el año que viene ya ni la vemos. Ojalá. Bueno, ahora que la tenemos aquí vamos a disfrutar de Haber Sabido, que es tu primer single, ¿no? De Haber Sabido. Rosa, gracias por estar aquí, que sigan los éxitos. A vosotros, por Dios. Y bueno, os dejo con Rosa. Gracias, Paula. Adelante. De haber sabido que llegaría a serte indiferente después de amarte tanto. De haber sabido que aquel amor vivido había ya nacido, condenado al fracaso. De haber sabido que aquel amor de locos en que nos entregamos me dejaría heridas. De haber sabido, de haber sabido amor, de haber sabido amor que tú no me querías. Te habría amado menos, mucho menos, de lo que te amé. De haberlo sabido, este corazón no habría sufrido, ni habría vivido por ti. Te habría amado menos, mucho menos, de lo que te amé. De haberlo sabido, este corazón no habría sufrido, ni habría vivido por ti. De haber sabido que pertenía, en sólo unos minutos, tu amor de tantos años. De haber sabido que llegaría un día en que me olvidarías, colgado de otros brazos. De haber sabido, de haber sabido, de haber sabido que aquel amor tan ciego, ese que fue el primero, me dejaría heridas. De haber sabido, de haber sabido, de haber sabido amor, que tú no me querías. Te habría amado menos, mucho menos, mucho menos, de lo que te amé. De haber sabido, este corazón no habría sufrido, ni habría vivido por ti. Te habría amado menos, mucho menos, mucho menos, de lo que te amé. De haber sabido, este corazón no habría sufrido, ni habría vivido por ti. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muchas gracias, Rosa. Enhorabuena por todo. Propiedad de nadie. El nuevo disco que ya sale al mercado, por cierto, que ya lo podéis comprar, que ya está en la calle. Y Rosa, que va a seguir triunfando.